Muy buenas a todos, aquí TatiFrota que conmigo tú siempre eres Frota Bueno amigos, hoy os traigo un vídeo en el que os revelo todos los secretos, trucos, como le queráis decir en Dike Seco Lo haré de todos los demás mapas, pero aquí tenemos el primer mapa que va a ser Dike Seco Y esto vale tanto para competitivo como para igualadas, rápidas, todo lo que queráis Y bueno aquí tenemos el primero en el que nos colocamos en esta posición con Sniper Y todo el murito de atrás en One Shot o Mortero, el azul con las barras amarillas esa, se hace transparente, de acuerdo No podéis mochar a través de él aunque lo veáis, pero, o sea, darle el Headshot Pero sí que podéis saber que está ahí, ¿veis? Como veis ahí ahora mismo pues está escondido Bueno pues este es el primer truquito de este mapa Y ahora en el segundo vamos a pasar en la base que aparece de CGO ¿Vale? Que es la típica que se encierran con tinta ¿Veis? Ahí la mocha nada Y bueno pues aquí está el segundo Simplemente cogeis tinta o cuando alguien se campea y estáis dos contra uno o algo Con tinta veis la esquinita y la lanzáis, ¿vale? La lanzáis un poquito a la derecha Y le podéis dar la altura que queráis y cae justamente en la puerta ¿Veis? Se inunda todo y ya le tenéis un paso cerrado y le avanzáis por fuera Esto para el competitivo con la tinta va muy muy bien Y yo haría eso para encerrarle con tinta Después si juegas Steam, ¿vale? Tiraría por ahí la granada de fragmentación Si es por ejemplo tres contra dos Porque esos dos se van a campear Tiras la granada de fragmentación Y la puedes tirar por la rejita Puede caer dentro prácticamente en la casa Sin que ellos se enteren Y otra, mira esa ha caído dentro Y la otra cae justo ahí Ya según la posición que le deis Pues irá hacia un lado o hacia otro ¿De acuerdo? O sea, pero que es muy eficaz esta granada Yo la lanzo mucho y es muy eficaz Aquí tenemos otro truco Que os lo enseño con Sniper Pero no hace falta tener el Sniper Que es lo mismo que el primero, ¿vale? Se transparenta una pared Que es la de la tinta contraria Como veis, se transparenta Y puedes saber si hay ahí algún contrincante Algún adversario Rival, o como le queráis decir Pero sirve para saber si hay alguno en la tinta Y la verdad que va bastante bien en competitivo Por si se campea ahí o cualquier cosa Y bueno, pues este ha sido el truquillo Vamos a ver el siguiente Que el siguiente Que el siguiente es Veamos cuál es El del One Shot ¿Vale? Aquí se transparenta el One Shot Y no lo ve El adversario no lo ve Antes se podía hacer ese truco Que tampoco se escuchaba el One Shot Pero lo quitaron hace ya un montón Y bueno, aquí os enseño la cámara del contrario Como se ve cuando lleva el One Shot O sea, que es que no se ve el rayo y de repente mueres Como te dé, mueres, está claro Bueno, vamos a ver ahora el siguiente truco Y el siguiente truco es Con el Sniper en la cajita Puedes con el Arco Con el One Shot Y se transparenta ahí Bueno, ahí he fallado Pero ¿Por qué he fallado yo? No, porque no se lo pueda dar Pero veis Le puedes dar el Head Shot Perfectamente Y la verdad que es un buen truco Cuando, por ejemplo, estás jugando 3 contra 3 Y te avanza uno por medio Y tú tienes Sniper o Arco Pues te pones a pegar flechas Mochas, mochas, ahí La verdad que va muy bien Y bueno, aquí Ahora tenemos el siguiente Que este Mucha gente lo sabrá Tú puedes disparar desde aquí ¿Vale? Sin hacer el truco Pero aún así Si él se esconde atrás del todo Tú no puedes Y tienes que hacer el ángulo inverso Y veis Metéis zoom Si queréis no metéis el zoom Pero igualmente Se le ve Si se pone en el fondo Tienes que hacer el ángulo inverso Para poder verle Bueno, vamos a pasar al siguiente truco Que es En la zona De Que apareces De Locust En la base Y la verdad que va muy bien Se esconde ahí Te está esperando Y si tú llevas Sniper O O con pistola FGO Voltock Lo que sea le puedes dar Por ahí en medio Y bueno Y ahora tenemos el último Que está justo al lado de este ¿De acuerdo? En el que Esa pared tiene Muchas rejitas Pero esa Si hay alguien de pie ahí Le podéis Dar Headshot O debilitarlo Para derribarlo Cualquier cosa ¿Vale? Y bueno señores Esto es todo Y aquí Totifrota Para que vosotros Disfruten ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?